¿Qué tal? ¿Cómo estáis caliopeños? Bienvenidos al canal, aquí a otro vídeo más. Vamos a ver el folleto de ofertas de Lidl que va a estar en tiendas vigente desde el jueves 5 de mayo hasta el domingo 8 de mayo. En la parte de alimentación tenemos un especial de barbacoa, vemos burger de cerdo y vacuno sin gluten y sin lactosa de origen España. El pack de 6, 2,65. A su derecha alitas de pollo adobadas sin gluten y sin lactosa también de origen España 500 gramos 1,89. Debajo tira de costilla de cerdo a las finas hierbas sin gluten y sin lactosa viene 1,100 kg. El kilo está a 5,95 así que bueno pues estará en torno a unos 6 euros y pico. Y también tenemos el solomillo de cerdo 500 gramos 2,79 y también es de origen España. Tenemos también el carbón de leña para barbacoa que viene en 3 kilos por 2,15. Debajo de Greenmeister tenemos estas salchichas con especias y con flor de sal. Tenemos dos variedades, vienen en pack de 4 y cuestan 1,99. A la derecha salchichas para barbacoa con ajo y finas hierbas o con curry. El pack de 4 a 1,99 y también son sin gluten y sin lactosa. Al final de esta página tenemos también productos para barbacoa pero veganos. Tenemos más de 40 artículos aunque aquí vemos por ejemplo pues hamburguesa de remolacha, hamburguesa de calabaza, hamburguesa de zanahoria. Que vienen 250 gramos y cuesta 1,59. Esto es producto congelado. También tenemos la coliflor de origen nacional a 1,19 el kilo. Debajo la pera conferencia de origen España, kilo y medio 1,59. La piña a 99 centimos el kilo. Más hacia abajo el tomate en rama ecológico de origen España, 500 gramos 1,99. Y el aguacate ecológico el pack de 2 a 1,95. En cuanto a pescado tenemos este salpicón de marisco de 400 gramos a 2,99. Filete de lubina 300 gramos 5,59. Sepia limpia 450 gramos 5,09. Y más hacia abajo productos congelados de Océansi. Tenemos lomos de salmón sin piel. El pack de 3, 6,09. Vienen en total 375 gramos. Y también congelado medallón de merluza de Océansi. Que vienen 475 gramos y cuesta 2,59. En pan y bollería tenemos panecillo de baviera 85 gramos 25 céntimos cada uno. Debajo barra de pan de 250 gramos. El pack de 3 a 99 céntimos. A la derecha panecillo con nueces de 86 gramos a 55 céntimos. Al final de esta página barra para bocadillo de 100 gramos 15 céntimos la unidad. Y a la derecha chapata de 334 gramos a 75 céntimos cada una. En la imagen siguiente tenemos un especial de quesos italianos del Ovilio. Vemos a la izquierda queso mozzarella mini de 125 gramos. Es queso de vaca 1,09. En la parte central queso mozzarella de vaca 125 gramos 75 céntimos. Y a la derecha queso rallado grana padano 150 gramos 1,99. Debajo también del Ovilio queso gorgonzola que tenemos dulce o picante 200 gramos cada envase 1,89. En la parte central queso provolone con orégano 150 gramos 1,39. Y a la derecha queso mascarpone 250 gramos 1,25. Pasamos a la siguiente página. Tenemos un especial de ahorro. Vemos en la parte derecha pan para sándwich de la cestera. Con alto contenido en fibra 8 unidades 99 céntimos. Debajo huevos de la talla L, pack de 24, 3,49. Debajo pizza de atún de Trattoria Alfredo. Vienen en pack de 2 y cuestan 2,39. En la parte central de la misma marca de Trattoria Alfredo. Tenemos pizza 4 quesos o pizza mozzarella. El pack de 2, 2,49. A la derecha bollos chocopequis con pepitas de chocolate. Vienen 250 gramos y cuesta 1,09. Vemos también cerveza especial San Miguel al 50% el segundo bote. El primero sale a 83 céntimos y el segundo a 42 céntimos. A la derecha tenemos trina de naranja de 1,5 litro a 1 euro. Más hacia abajo a la izquierda tenemos Schweppes tónica. Tenemos un 3x2, los podemos combinar. Si compramos 3 unidades cada una sale a 52 céntimos en vez de a 78. Más hacia abajo a la derecha vino blanco verdejo de Vega Eslora. 1,39 la botella es un mino suave y afrutado. Y a la izquierda más abajo caldo para paella de marisco o para paella mixta de gallina blanca. Tenemos al 70% la segunda unidad. La primera sale a 2,79 y la segunda a 84 céntimos. También vamos a tener a partir del jueves un especial de sabores del mundo. En este caso de Estados Unidos. Y tenemos en esta imagen aderezo para salsa de McKennedy en 4 variedades. César, pimiento y pepino, nata ácida o barbacoa. Viene en 300 mililitros y cuesta 99 céntimos. A la izquierda más hacia abajo salsa 2 en 1. Tenemos una de ketchup y mostaza y otra de ketchup y mayonesa. Está al 50% la segunda unidad. La primera sale a 1,29 y la segunda a 65 céntimos. Y cada envase son 190 gramos. A su derecha tenemos salsa barbacoa de McKennedy de 300 mililitros en 3 variedades. Barbacoa clásica, barbacoa whisky o barbacoa ahumada con miel. Y cuesta 99 céntimos cada una. Debajo tenemos a la izquierda salsa relish. Que viene condimentada con unos encurtidos un poco picantes. Sirve para acompañar carne. Y está al 50% el segundo envase. Cada envase son 200 gramos. El primero saldría a 1,49 y el segundo a 75 céntimos. Y tenemos 3 variedades. Curry y pepinillos, dulce con pepinillos o especiada con pimientos. A su derecha de esta misma marca salsa especial para barbacoa. Tiene entre 490 y 500 mililitros. Y tenemos 3 variedades. Barbacoa, sándwich o hamburguesa. Y un descuento del 50% en la segunda unidad. El primer envase sale a 1,49 y el segundo a 75 céntimos. Tenemos queso cheddar de 200 gramos a 2,49. Queso Monterrey Jack en lonchas. 200 gramos 1,99. Y a su derecha salchichas hot dog de 300 gramos de peso escurrido 1,99. Debajo también de Mc Kennedy. Molinillo de especias en dos variedades. Bistec o chili. A 2,99 cada uno. Y son 130 gramos. A su derecha pan de hamburguesa que tiene entre 300 y 320 gramos. Y tenemos dos variedades. De grano entero o de semillas de lino y girasol. Vienen en pack de dos y cuestan 99 céntimos. Al final de esta página tenemos cerveza Mount Eagle en un 3x2. Si compramos una o dos unidades sale la lata a 99 céntimos. Pero si compramos tres cada una sale a 66 céntimos. En la parte central cerveza o Rattler también un 3x2. Si compramos una o dos unidades 99 céntimos la lata. Pero si compramos tres cada una sale a 66. Y lo mismo con la cerveza Bud Beiser en lata. Si compramos una o dos unidades 69 céntimos cada una. Pero tenemos un 3x2. Así que si compramos tres cada una nos sale a 46 céntimos. Tenemos en la imagen siguiente estas pizzas estilo americano. De la misma marca de Mc Kennedy. Una calabrés y otra hot dog. Son pizzas de entre 450 y 500 gramos. Y cuesta 2,99 cada una. Debajo tenemos American Snack Box. Que es producto congelado. Incluye una mezcla como de entrantes. Nagues de pollo, aros de cebolla, sticks de mozzarella y salsa chili. Vienen en 450 gramos y cuesta 2,99. A su derecha tenemos aros de cebolla, 450 gramos, 99 céntimos. Y al final de esta página tenemos batido estilo americano de 500 mililitros sabor cookie o sabor brownie. Y cuesta cada envase 89 céntimos. En la parte central café latte con cookie, 250 mililitros, 89 céntimos. Y luego tenemos estos mini floppy's a 49 céntimos la unidad. También tenemos de esta marca macarrones con queso, 1 kilo a 2,99. Palomitas para microondas que tenemos dulces o de mantequilla. El pack de 3 a 89 céntimos. Debajo tenemos mantequilla de anacardos o crema de cacahuete. Vienen unos 400 gramos en cada envase. Y cuesta 2,59. También de Mc Kennedy y ganchitos con sabor a cacahuetes. 450 gramos, 1,99. Debajo especialidades de cremas de queso. Tenemos de calabaza picante, de azúcar moreno y canela o caramelo salado. Cada tarrina tiene 125 gramos y cuesta 1,79. Y luego tenemos estas nubes que se pueden comer así o se pueden tostar o asar. 300 gramos, 1,29. En la página siguiente tenemos también de Mc Kennedy este yogur estilo americano con sabor palomitas dulces, arándanos y chocolate, choco muffin o tarta de manzana. Bueno, pues cada uno de ellos tiene 150 gramos y cuesta 49 céntimos. Debajo a la izquierda tenemos pastel de queso. El pack de 3 a 1,49 lo tenemos con fresa o grosella. En la parte central postre es estilo americano que tenemos mantequilla de cacahuete o banana y vainilla. Vienen en pack de 2 y cuesta 1,29. Y a su derecha sirope en varios sabores, arándanos rojos, arándanos o grosella. Contiene 250 mililitros y cuesta 1,99. Más hacia abajo tenemos pancakes, el pack de 6 a 1,49. Y preparado para pancakes de 200 gramos 1,29. De este tenemos el sabor clásico de chocolate o caramelo. También tenemos este brownie familiar de 285 gramos a 1,99 con variedades de chocolate o avellanas. En la parte central muffin rellenos, sabor limón o sabor cheesecake. 2,29 vienen en pack de 4. Y a la derecha preparado para muffin en 3 variedades original, chocolate o arándanos. Y cuesta 1,99 el pack. Debajo tenemos pastel helado de Mc Kennedy en 2 variedades. Tenemos sabor arándanos o cheesecake de manzana. Vienen 500 mililitros y cuesta 2,49. En la parte central gofres naturales, también congelados 1,49. Vienen 240 gramos. Y a la derecha cheesecake de caramelo salado. Vienen 475 gramos y cuesta 2,99. Debajo helado estilo americano en 4 sabores. Crunchy caramelo, cookies, brownie o crunchy almendra. Son 415 gramos y cuesta 1,99. En la parte central helado de cacahuete. El pack de 3 a 1,99. Y a la derecha tarrina de helado en sabores vainilla y caramelo o vainilla y chocolate. El pack de 3, 1,49. En la página siguiente tenemos el superfinde. Tenemos en oferta el espárrago verde de origen España. 250 gramos, 1,49. El mango a 1,99 el kilo. Debajo el pan de la abuela de 400 gramos a 59 céntimos. Y a la derecha floppy de bombón a 22 céntimos la unidad. También tenemos cabeza de lomo de cerdo que vale 3,65 el kilo. La pieza tiene 2,5 kilos. Así que bueno, estará en torno a unos 7-8 euros esa pieza. Los canelones de carne que vemos a la derecha de Monisa son congelados con bechamel. Vienen 300 gramos y cuestan 79 céntimos. Debajo tenemos de Océansi langostinos crudos. Viene 1 kilo y cuesta 6,79. Y a su derecha salmón ahumado noruego de Océansi. 200 gramos, 3,99. En la página siguiente aceituna verde adobada de la marca Brefer. Viene 800 gramos de peso escurrido, 1,99. A la derecha bacon cocido ahumado sin gluten y sin lactosa en lonchas de Real Valle, 1,29. Debajo ensalada César, 220 gramos, 1,55. Y a la derecha flan de café sin gluten de Milbona, pack de 4,95 céntimos. En la imagen siguiente tenemos cerveza de trigo de Francis Caner a 50% la segunda unidad. El primer envase sale a 1,49 y el segundo a 75 céntimos. A la derecha vino tinto reserva, denominación de origen La Mancha de la Casa Libertario. El pack de 6 botellas a 7,99. A la izquierda un poquito más hacia abajo cerveza maestra de Mau al 50% el segundo envase. El primer envase a 86 céntimos y el segundo a 43 céntimos. Al final de esta página cola cero de Freeway el pack de 12 a 1,99. Y pasamos a la sección de bazar. A partir del jueves tenemos un especial de Parkside. Vemos en esta imagen compresor silencioso que incluye manguera a presión de 5 metros, caudal de salida efectivo a 7 bar, motor de 2 cilindros, 124,99. Tiene una caldera de 24 litros. Debajo 7 accesorios para compresor a 9,99. Incluye una pistola de aire, 2 boquillas, una pistola de inflado con manguera para la válvula y 7 adaptadores con acoplador. También tenemos pistola neumática de chorro de arena, que incluye un saco colector con abrazadera de tornillo, una boquilla de conexión, un accesorio para chorro de superficie, uno de punta, uno de borde y uno para el interior de esquinas. Viene además 2 kilos de material de chorro. Cuesta 14,99. A la derecha, atornilladora neumática de percusión. Incluye 10 llaves de vaso, un alargador, un conector rápido, un lubricador de tuberías, un frasco de aceite de aire comprimido y una llave hexagonal. Y cuesta 34,99. Más hacia abajo tenemos pistola neumática de limpieza, ideal para acolchados, alfombrillas o superficies estructuradas. Tiene una boquilla giratoria integrada, una tubuladura de descarga de cepillo y cuesta 12,99. A su derecha, manguera de aire comprimido que cuesta 7,99. Tiene boquilla de empalme y conexión rápida de latón, accionable con una sola mano. Tiene una longitud de 10 metros. Al final de esta página tenemos conectores distribuidores de aire comprimido y lubricador de neumático a 5,99 en la unidad o el set, dependiendo del producto. Vemos también en la página siguiente este soldador de hilo tubular que es equipo potente con bajo consumo de energía, muy ligero, 89,99, funciona sin gas de protección, tiene ajuste automático de corriente de soldadura y el avance de alambre. Debajo tenemos a la izquierda pantalla de soldadura automática con led integrada para iluminación óptima, con filtro True Color para una representación realista de colores, protección óptima gracias al oscurecimiento automático con el encendido del arco luminoso y un sistema controlado por sensores. Tiene un campo visual de 9,2 x 4,2 centímetros. Tenemos dos modelos a elegir y cuesta 29,99. A la derecha tenemos soporte para molador angular, para discos de corte de 125 milímetros de diámetro, mecanismo basculante, protección contra chispas integrada, cuesta 17,99, mide 19 x 29 x 27 centímetros. También tenemos tronzadora de metal para cortar de forma rápida y precisa, acero, metales no ferrosos, perfiles fundidos y de hierro. Incluye un disco de corte para metal de 18 centímetros y dos llaves hexagonales, cuesta 64,99. A la derecha tenemos set de cepillos de alambre para limpiar y desincrustar óxido, suciedad resistente y pintura, a 4,99 el set de cuatro piezas. Debajo a la izquierda, set de tenazas grip, que tenemos a 6,99 el set, viene una con boca curva, otra con boca recta y una tenaza de soldador. Ideales para perforar, lijar y soldar. A la derecha tenemos escuadra a 4,99 y también escuadra magnética a 4,99 y también tenemos imán doble a 4,99. Debajo set de llaves de vaso, vienen 61 piezas, son de acero al cromo al ganadio y cuesta 21,99 el set. Vienen además en una caja que puede sostenerse en posición vertical. A la derecha, bandejas magnéticas, espejo de inspección o elevador magnético, cada uno de ellos a 1,99. Y al final de esta página tenemos a la izquierda accesorios para amolador angular, viene un set de discos de diamante, 4,99. Tenemos también hilo tubular de distintas longitudes y diámetros, hecho con alambre de acero con gas de protección, 4,99. Y set de discos de corte que vienen en pack de 6 a 4,99. Por último, tenemos un especial de descuentos en algunos productos. Tenemos el sujetador de encaje de copas preformadas a 3 euros la unidad, camisón de encaje en negro en rojo con tejido de satén, 6 euros la unidad, vestido largo de tejido de cobero a 7 euros cada uno, debajo body con encaje o corsé con encaje con ligueros desmontables, 5 euros la unidad, tangas con encaje, el pack de 2 a 4 euros, lo tenemos en rojo o en negro, a la derecha braguitas con encaje, el pack de 2 a 4 euros y tenemos de color blanco o negro. En la imagen siguiente tenemos estos pijamas para los más peques de la casa, de Lupilú, de 1 a 6 años, tanto de manga corta como de pantalón corto, a 7 euros el conjunto. Y luego, en la parte central y a la derecha, pack de 3 camisetas, también de 1 a 6 años, a 3 euros. Debajo, de cribit, pantalón pirata de chándal para señora con bolsillos delanteros y cintura elástica con cordón, 5 euros la unidad, pantalones cortos para niño de 1 a 6 años, el pack de 2 a 4 euros y las bermudas para niño con bolsillos delanteros y traseros, el pack de 2 a 4 euros. Pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, os espero en el próximo vídeo y os mando un besote enorme. Chao. Chao.